¿Te gustaría aprender la tabla del 3? Aprendí la tabla del 2. Ahora me gustaría saber la del 3. ¿Vamos a la escuela? Te llevaré al mercado. ¿Ahí? ¿Será como en la escuela? Será diferente, pero aprenderás también. Ya hemos llegado. ¿Ves ese puesto de naranjas? Tiene un letrero que dice, naranjas de Veracruz. Tu gusto es 3 pesos el kilo. Esta será nuestra tabla del 3. Escucha. Quiero un kilogramo de naranjas. ¿Cuánto es? Son 3 pesos. 3 por 1, 3. Por 2 kilos, ¿cuánto sería? 6 pesos. 3 por 2, 6. Mejor dame 3 kilos. Son 9 pesos. 3 por 3, 9. 3 por 1, 3 estrellas. 3 por 2, 6 duras nuevas. 3 por 3, 9 centellas. En cielo, en cielo, en cielo. Rompecabezas. 3 por 4, 12 días. 3 por 5, 15 abriles. 3 por 6, 18 años. Que van, que van, que van. Corriendo febriles. 3 por 7, son 21, 8 balsas y una más. 3 por 8, 24, para hacernos a la mar. 3 por 9, 27, tablas de multiplicar. Quiero 4 kilos de naranjas. ¿Cuánto cuestan? 12 pesos. 3 por 4, 12. Por 5 kilos, ¿cuánto va a ser? 15 pesos. 3 por 5, 15. De una vez, deme 6 kilos. Son 18 pesos. 3 por 6, 18. Ya entendí la tabla del 3. Aumenta de 3 en 3. Eso quiere decir que si aumenta de 3 en 3, 6 kilos de naranjas valen 18 pesos. 7 kilos de naranjas valen 21 pesos. 8 kilos de naranjas valen 24 pesos. Y 9 kilos de naranjas valen 27 pesos. ¿Quieres oírla con música? ¡Me encantaría! 3 por 1, 3 estrellas. 3 por 2, 6 dudas nuevas. 3 por 3, 9 centellas. En cielo, en cielo, en cielo. Rompecabezas. 3 por 4, 12 días. 3 por 4, 12 días. 3 por 5, 15 abriles. 3 por 6, 18 años. Que van, que van, que van corriendo febriles. 3 por 7, son 21, 8 balsas y una más. 3 por 8, 24 para hacernos a la más. 3 por 9, 27 tablas de multiplicar. 4, 12 días. Gracias.